Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. La última, bueno, penúltima sesión de la Comisión Permanente, ya estamos casi de despedida, creo que la última será más protocolaria y por lo tanto será muy probablemente el último debate de la 65ª legislatura. Ahora, el tema sigue siendo, hoy el Instituto Nacional Electoral está determinando o ya habrá determinado, no sé, la distribución de la representación proporcional. Esta está marcado por la Constitución y por la propia normatividad que el INE cedió en diciembre de 2023, que en base a los resultados electorales tendremos dos tercios del año La oposición se ha empeñado en regatear esta mayoría calificada porque están desesperados por detener la reforma al Poder Judicial. Nuestra presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, ha planteado, lo dijo de manera muy clara en el Teatro Metropolitan que tenemos un mandato popular el 2 de junio para la reforma al Poder Judicial, que en realidad es una revolución, como he insistido yo, y no lo pudo plantear de manera más afortunada, separar el poder económico del Poder Judicial. Hay un paro, yo respeto mucho la lucha de los trabajadores, mujeres y hombres del país, hay un paro de labores, a pesar de que se ha insistido de que los derechos de los trabajadores y los trabajadores van a ser respetados y la verdad es que la República parece no darse cuenta del paro porque la justicia estaba parada ya, el pueblo no recibía justicia. Y las personas juzgadoras que se dicen no políticas están junto con voceros tan preclaros como el subnormal de Lozano y un innombrable de los sepultureros del PRD, que para qué lo cito, como sus cabezas solidarias de la sociedad civil, dicen ellos, en apoyo a la defensa del Poder Judicial. El diagnóstico que hacen las fracciones políticas al interior del Poder Judicial federal de lo que pasaría si esta reforma se lleva a cabo es el diagnóstico de lo que pasa hoy en día en el Poder Judicial, que no tiene independencia del Poder Económico, que responde a la composición que originalmente los gobiernos del PRI y el PAN les dieron, que gozan de absoluta impunidad y no de libertad de criterio judicial y que han tenido un deterioro tal que la población percibe al Poder Judicial como el poder más corrompido de la República. No estoy diciendo que todas las personas juzgadoras ni la mayoría siquiera sean corruptas, estoy diciendo que el Poder Judicial está corrompido y que nosotros tenemos que cumplir el mandato popular de las urnas del 2 de junio de llevar a cabo esa reforma. Que se oiga bien y que se oiga lejos, no nos vamos a mover un milímetro del mandato de que todas las personas juzgadoras sean elegidas por el voto universal, secreto y directo de nuestro pueblo. Ese compromiso lo vamos a cumplir así se pare de cabeza el Poder Judicial de la República. No va a existir presión legítima o ilegítima que se dé que pueda detener nuestro compromiso y nuestra voluntad de llevar a cabo esta parte central de la reforma al Poder Judicial. Hemos aceptado que se haga en dos partes, hemos planteado requisitos que acreditan que sólo personas con formación de abogados y con la experiencia suficiente en el área podrán participar para ser elegidos, en su caso para ser personas juzgadoras. Hemos acreditado que se respetará la independencia del Poder Judicial, su autonomía, que seguirán haciendo carrera judicial, pero no de la manera torcida en que se venía haciendo. Así es que en resumen, compañeras, compañeros, en los días por venir y con eso termino, en la Comisión de Puntos Constitucionales discutiremos y aprobaremos por mayoría la reforma al Poder Judicial y le corresponderá a la Cámara de Diputados de la 66ª legislatura aprobar primero esta reforma, enviarla al Senado para que hagamos lo propio por mayoría calificada de dos tercios y entregarle en septiembre al pueblo de México, después de que sea aprobada por los congresos locales, la reforma al Poder Judicial, que va a abrir el camino para la renovación profunda del Poder Judicial y para que haya un verdadero Estado de derecho y se imparta justicia en nuestra patria. Que así sea y que quede claro que es un compromiso que honraremos a carta cabal. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros.